¿Qué pasa después de la crisis? Y la respuesta es, depende de lo que vayamos haciendo en el presente y preparando para el futuro, porque el futuro no se improvisa, sino que se cultiva con lo que se va haciendo en el presente sin detenerse. Y creo que es un momento crucial para que las empresas muestren cuáles son los bienes que proporcionan a las sociedades, que son servicios, productos, pero también trabajo, que es un recurso muy escaso, también material sanitario, que algunas empresas se están reinventando para proporcionar a la ciudadanía, y por supuesto esa atención sanitaria en hospitales, en clínicas, que son tanto públicos como privados. Pero también bienes intangibles, como son la confianza en que saldremos con bien de la crisis y la esperanza de que tenemos razones y estamos creando razones fundadas para tener esa confianza. Por eso hay que ir atendiendo a las personas sin hogar, hay que ir también cuidando las residencias de ancianos, hay que ir contratando también a los inmigrantes, y por supuesto invirtiendo en la investigación, que es un factor de innovación y de productividad. Es tiempo de mostrar una vez más que las buenas empresas ayudan a crear buenas sociedades. Por eso esto no se tiene que parar.